... Primeras imágenes de los preparativos de la SailGP, la competición de vela que acogerá Cádiz del 7 al 11 de octubre. Enseguida les damos los detalles. Imagen de portada que enseguida le ampliamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es viernes 24 de septiembre. Arrancamos este repaso informativo actualizando los datos sanitarios en esta jornada que nos vuelven a ofrecer un número significativamente inferior a los de las últimas semanas de contagios, 39 positivos, pero un nuevo fallecido por COVID en la provincia. Andalucía ha bajado de los 400 pacientes ingresados por primera vez desde hace más de un año. El descenso de casos continúa y con ello la caída de la tasa de incidencia. A día de hoy, según informa la Consejería de Salud, se sitúan 42,7 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia. Cádiz suma en esta jornada 30 nuevos casos y una nueva pérdida. La cifra de personas fallecidas por COVID alcanza ya las 1.600 desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los ingresos, en la actualidad 28 pacientes permanecen hospitalizados en Cádiz, de los que seis están en cuidados intensivos, una cifra ligeramente superior a la jornada pasada. En Andalucía 399 personas hospitalizadas, un número que no se alcanzaba desde agosto del pasado año 2020. Y actualizamos también la información relativa a las vacunas, porque más del 91% de los andaluces mayores de 12 años tienen al menos una dosis puesta. El campus universitario de Cádiz ha sido un nuevo punto de vacunación masiva colectiva contra la COVID-19. Andalucía cuenta ya con más del 90% de las personas con al menos una dosis y alcanza el 88% de vacunados con la pauta completa. Unos datos que sitúan a nuestra comunidad como una de las regiones con más dosis administradas. Con el objetivo de continuar en esta senda, se siguen disponiendo puntos de vacunación colectiva, como es el caso del campus universitario de Cádiz. Durante esta jornada de viernes se ha instalado este espacio en el edificio de la Constitución de 1812. El antiguo aulario de la bomba. Cualquier persona que no haya sido inmunizada ha podido acudir sin cita previa a las dependencias universitarias en horario de mañana y de tarde. La universidad se ha sumado así a los puntos de vacunación sin cita previa que se mantienen en otras localidades también de la provincia. El ayuntamiento ha acogido este viernes el primer pleno presencial tras la pandemia con el aumento del precio de la luz entre sus asuntos destacados. Se ha aprobado la propuesta de adelante para instar al gobierno a intervenir en el mercado eléctrico mientras se rechazaba la moción del grupo del Partido Popular que solicitaba emplear los beneficios de la empresa eléctrica de Cádiz para paliar el incremento del precio de las facturas de la luz. La subida en la factura de la luz ha centrado de forma destacada el debate plenario de septiembre en el Ayuntamiento de Cádiz, un pleno que ha inaugurado etapa por ser el primero presencial desde el inicio de la pandemia y ha supuesto la reordenación de la distribución de los concejales en sus escaños. El arco plenario ha sido ocupado por los sediles del equipo de gobierno local mientras los grupos de la oposición se han situado en mesas supletorias añadidas en el centro de la bancada y en la zona que habitualmente ocupa el público. La cuestión del incremento del coste del recibo energético se ha tratado a través de una moción por parte de Adelante Cádiz para instar al gobierno central a intervenir en el mercado eléctrico. Esta moción se ha aprobado con los votos a favor de los concejales del Ejecutivo Municipal y la abstención de la oposición. Nuestra propuesta habla de intervenir en el mercado eléctrico para acabar con las subastas marginalistas de modo que se fije un precio máximo, un precio máximo que recordemos que existía hace meses y que el gobierno lo ha cambiado, por lo tanto un precio máximo que garantice un acceso limitado o un coste limitado del precio de la energía como existe en otros países de Europa. Lo que habría que solicitar es que se cambiase la definición de lo que es la propia factura eléctrica. El término de potencia está muy mal distribuido y además comporta casi el 60% del peso de lo que todos pagamos en ese recibo eléctrico. Lo que consideramos necesario para la reforma estructural es trabajarla dentro de un pacto de Estado por la energía que contribuya al acercamiento de los grupos políticos. Esto es una empresa pública que le exigen al gobierno central. Exigen fuera lo que no son capaces de hacer dentro. Se insta al gobierno de España. Oiga, es que ustedes, los que traen esta moción, están en el gobierno de España. Otra de las propuestas del orden del día ha abordado también este asunto, esta vez por parte del Partido Popular, que ha pedido el empleo de los beneficios de eléctrica de Cádiz en la reducción del coste de la luz para los vecinos de Cádiz. El Grupo Popular ha señalado que de los más de 12 millones de euros de beneficio de la empresa, con mayoría del accionariado del ayuntamiento, corresponden a este 6 millones y medio, que según el PP podrían reinvertirse en paliar la subida del recibo energético. Esta moción ha decaído con los votos en contra de Adelante Cádiz y la abstención de PSOE, Ciudadanos y el concejal no ha escrito. Ustedes han actuado no como concejales, no como representantes, en este caso, del pueblo, sino como consejeros de empresas públicas. El Partido Popular está aquí hoy como portavoz de los gaditanos, como portavoz de las familias más necesitadas, como portavoz de los autónomos y de las pequeñas empresas. Quizás, igual que otros hicieron en el pasado, con los esmaes, lo que se va buscando es que se arruine la empresa eléctrica y puede privatizarla. Quizás sea esa la estrategia que haya de fondo, como hicieron los jefes González y los jefes Aznar. Pero sepan que no, que vamos a votar en contra, como ya les he dicho, que destinaremos los beneficios de la eléctrica a financiar este ayuntamiento, financiar los asuntos sociales. Por eso somos el segundo ayuntamiento que más invierte en asuntos sociales. O a destinaremos a vivienda, o lo destinaremos a empleo, o lo destinaremos a financiar lo que consideramos necesario por algo, ahora mismo, nos ha votado la ciudadanía. Se habla de mirar por el interés general y no por los intereses de una empresa, y creo que se está haciendo justo lo contrario. Señor Paez, nos ha dado un discurso, pero no ha terminado de explicarnos por qué no es viable la comercializadora de referencia. No es viable simplemente porque políticamente no conviene o porque no se quiere renunciar por parte del equipo de gobierno a los beneficios que está dejando, en concreto, la suministradora. Porque al final lo que prima es el beneficio de la empresa, pues no le interesa porque hacerse comercializadora de últimos recursos supone limitar la potencia a 10 kilovatios. Y eso supone que solo se podrían dar contratos a usuarios domésticos y a pequeñas y medianas empresas. Los grandes contratos se perderían. Entre el resto de propuestas elevadas al Pleno de septiembre para su debate, han sido aprobadas dos de ellas enfocadas al refuerzo de la educación pública propuesta de Adelante Cádiz y el Partido Socialista. Por parte de la oposición se ha solicitado el apoyo de la corporación en esta sesión plenaria para la recuperación de las bolsas de aparcamiento gratuitas en la ciudad y la reordenación de las paradas de autobuses interurbanos. Un apoyo que no ha obtenido el PP autor de esta propuesta, que finalmente ha decaído. Los populares también han pedido que se garantice el mantenimiento del programa Bajemos a la Calle, mientras se resuelve un nuevo pliego de condiciones tras quedar desierto al concurso público, con el objetivo de su prestación. Ciudadanos, por su parte, ha solicitado dotación en los presupuestos municipales para la reconstrucción del pabellón Portillo y rutas gastronómicas sin alergenos. El concejal no adscrito, Domingo Villero, ha solicitado un estudio de viabilidad técnica y económica sobre un posible cambio de uso para la tribuna del Estadio Carranza de cara a su aprovechamiento económico tras carecer de ofertas para el hotel. En el inicio del pleno de este viernes, todos los grupos han suscrito una declaración institucional contra los actos de LGTBI-fobia que llevaba el equipo de gobierno por urgencias y formaba parte del contenido de una de las mociones del Grupo Socialista. El PSOE ha traído también a esta sesión plenaria la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Ciudades Libres del Tráfico de Mujeres en Niñas y Niños para su prostitución. El vicepresidente de la Junta de Andalucía espera que la Ciudad de la Justicia sea una realidad en los próximos años. Juan Marín asegura que después de dos años y medio se han conseguido resolver todas las cuestiones pendientes. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reconocido este jueves que espera que la Ciudad de la Justicia de Cádiz sea toda una realidad en los próximos años. Marín ha explicado que el día 6 de agosto entró en la Dirección General de Patrimonio la cesión de los suelos. Se hizo una solicitud al Ayuntamiento el 23 de agosto para que enviaran una documentación técnica que hacía falta y en cuanto patrimonio elabore el documento asegura se llevará al Consejo de Gobierno. Y ahora en cuanto patrimonio elabore el documento se llevará al Consejo de Gobierno para que en este caso pasen esos suelos a disposición ya de la Junta de Andalucía para poder sacar la licitación, primero la firma del convenio con el Ayuntamiento de Cádiz y después la licitación ya del proyecto para el desarrollo de esa futura ciudad de la Justicia de Cádiz. Así que creo que después de dos años y medio hemos conseguido resolver todas las cuestiones que había pendientes y que en este momento estamos en condiciones de decir que esperamos que en los próximos años, porque es un trabajo de inversión y desarrollo interesante, pues la Ciudad de la Justicia de Cádiz será toda una realidad. Unas declaraciones que el vicepresidente de la Junta realizaba a los periodistas este jueves durante su visita a Cádiz para clausurar el II Congreso de Innovación Social Magallanes Elcano. Balance muy positivo de la celebración de la Semana de la Movilidad en la Ciudad. Los puntos de reparación y mantenimiento de bicicletas podrían implantarse de forma permanente por la buena acogida. El Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su satisfacción tras el balance realizado por el desarrollo de la Semana Europea de la Movilidad. En esta edición, centrada en el tema de movilidad sostenible, saludable y segura, elegida por la Comisión Europea para la Campaña de este 2021, bajo el lema por tu salud, muévete de forma sostenible. Acabamos de poner punto y final a una Semana Europea de la Movilidad que, sin lugar a dudas, ha mejorado con creces las ediciones de otros años. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de coloquios, de debates, de talleres y, como no también, de marcar los retos que van a marcar y determinar la acción municipal para avanzar a una movilidad urbana sostenible en 2022. Desde el consistorio han mostrado su agradecimiento a diferentes entidades sociales y colectivos que han participado, destacando la iniciativa de enseñar y efectuar mantenimiento de bicicletas, que ha contado con un total de 117 actuaciones. Debido a la buena acogida, se está planteando la posibilidad de instalar, de manera permanente, un punto de chequeo de bicicletas en la ciudad. Más asuntos desde viernes. La élite de la fiscalidad española se ha vuelto a reunir en Cádiz. Lo ha hecho en el marco del Tax Global Meeting, tercera edición de esta reunión de expertos en la materia que se recupera tras el parón que la pandemia provocó el pasado año. El programa dos jornadas para reflexionar y debatir sobre las principales cuestiones y retos de la gestión del sistema fiscal en el escenario post-COVID. Un tema de máxima actualidad considerando los efectos también económicos que ha provocado la crisis sanitaria y los gastos extraordinarios que los gobiernos han debido hacer para hacerles frente. Este prestigioso evento está impulsado por la 11.000, la Asociación de Profesionales Gaditanos Afincados en Madrid, creada desde la Confederación de Empresarios para impulsar y promocionar la provincia de Cádiz. Efectivamente, la idea que hemos tenido, que inspiró la creación de este foro hace ya cuatro años, es que Cádiz sea efectivamente también un lugar de debate, de discusión y de generación de ideas. La pandemia del siguiente ha supuesto una interrupción y por eso tenemos interés en recuperarlo, pero desde luego la vocación de los 11.000 y de todos los que hemos impulsado este proyecto es que esta reunión se celebre todos los años, se celebre con más gente cada vez y con más capacidad de aportar ideas. Zona Franca aboga por un debate sobre los terrenos industriales. El delegado del Estado señala que la compleja situación del polígono exterior hace necesaria una reflexión para terminar con el llamado Chabolismo Industrial. La última de las operaciones fallidas que se han producido en los terrenos del polígono exterior en Cádiz, el antiguo Hipercádiz, ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre la precaria situación en la que se encuentra esta zona de la ciudad. El delegado de la Zona Franca, Francisco González, en declaraciones realizadas al programa El Mirador de Onda Cádiz, ha explicado que a pesar de ser un recinto fiscal, cerca del 90% de su titularidad se encuentra en manos privadas, un hecho que imposibilita en muchas ocasiones adquirir este suelo por parte de administraciones o inversores privados. Y ahí nos encontramos con precios que van desde los 600 euros en espacios públicos, en espacios productivos, por ejemplo de la propia Zona Franca, a espacios que se están pidiendo cerca de 1.300 euros en metro cuadrado. Esa disparidad está lastrando el desarrollo de ese tejido, de ese suelo industrial, pero también está lastrando y está imposibilitando que pueda venir un inversor privado y desarrolle su proyecto allí. Por lo tanto, ese debate creo que es un debate que tenemos que encarar. En otra línea, por ejemplo, se encuentran los terrenos de Altadis, 100% de titularidad del Estado. González ha anunciado que se encuentran trabajando en dos planos, puesta a disposición del suelo por unidades o los 150.000 metros en un solo proyecto. Que pueda proyectar al exterior que aquí, perfectamente comunicado, perfectamente trazado en lo que significa la trama urbana, en lo que significa el propio recinto fiscal, hay 150.000 metros de suelo industrial ya preparado y que pudiéramos conseguir traer una gran empresa, una gran industria que se ubique allí. El delegado también se ha referido a la actuación en los terrenos de casa y ha recordado que Zona Franca cumplió su parte de adquisición del suelo, pero que seguirá dispuesto a colaborar para hacer posible el futuro hospital. Finalmente, Francisco González ha insistido en la necesidad de un cambio de rumbo de la institución con el objetivo de ser un verdadero motor de desarrollo en logística y en el tejido industrial, buscando, si es necesario, inversiones fuera de nuestras fronteras. La Universidad de Cádiz se replanteará, se abandona definitivamente el proyecto Valcárcel. La decisión se llevará a cabo en el claustro universitario ante la falta de la financiación y la conclusión en 2022 de la concesión del edificio para su transformación en Facultad de la Educación. La Universidad de Cádiz podría abandonar definitivamente el proyecto Valcárcel el año que viene, según informado el rector de la UCA, Francisco Piniella. En 2022 concluye la cesión que Diputación concedió a la Universidad de Cádiz para transformar el inmueble en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación, un proyecto que no termina de arrancar al no contar con la financiación necesaria. Ante esta circunstancia y a pesar de que la Diputación estaría dispuesta a prorrogar la concesión, la UCA someterá al claustro la decisión final que se adopta al respecto. Que el claustro decida si abandonamos definitivamente ese proyecto, porque claro, habrá que plantearse otros escenarios, que ahora mismo no nos lo planteamos, pero una vez que termine ese plazo del convenio, pues habrá que será el claustro como máximo órgano de decisión quien decida qué hacemos con ese proyecto. Como ya hizo en su último encuentro con el consejero del Ramo, Rogelio Velasco, el rector ha insistido en las exigencias económicas de este proyecto, una transformación del antiguo hospicio cuyo coste rondaría los 40 millones de euros, inasumible por la UCA en solitario y que requeriría además de una financiación propia para poder emprenderlo con garantías. Porque yo creo que la financiación de Valcarce tiene que ser una financiación para Valcarce, no es meterlo dentro de una infraestructura más de la Universidad de Cádiz. De otra parte, en cuanto al anunciado retraso de la celebración del Carnaval de Cádiz, el rector ha precisado que esta circunstancia no variará el parón festivo de febrero contemplado en el calendario universitario. Reunidos los decanos y directores de los centros de Cádiz y de Puerto Real, porque en Puerto Real también algunos centros tienen en su calendario académico la semana blanca del Carnaval, hemos decidido dejarlo todo igual, es decir, que evidentemente el calendario académico lo tiene que aprobar el Consejo de Gobierno y no vamos a llevar por acuerdo con los decanos y directores ningún cambio de fecha con relación al Carnaval. La organización de la SailGP comienza a desembarcar en la ciudad. Le adelantamos las imágenes en la portada de nuestro informativo. La competición de los Fórmula 1 de la Náutica llegan a la bahía en dos semanas para convertir a Cádiz una vez más en capital de la vela. La SailGP Cádiz 2021 se hace cada vez más presente aquí en la ciudad. Con la falta de dos semanas para la disputa de esta Fórmula 1 de la Náutica, los preparativos de la organización empiezan a ser bien visibles en dos puntos en concreto, en el complejo náutico Elcano y también aquí, en el puerto de Cádiz. Prenética actividad este viernes con la instalación del operativo que se dispondrá para la SailGP en el Muelle Ciudad, un espacio que en pocos días se convertirá en el área técnica reservada para la competición, en la que se ubicarán el paddock y los boxes de los ocho equipos, además de otros equipamientos de la organización del evento. Ya están empezando a llegar los camiones, ya estáis viendo que hay un montón de contenedores montándose en el muelle, están las carpas donde se alojarán las velas, los hangares 1 y 2, y cada uno de estos contenedores que se ven, cada uno de los espacios que hay, pues alojará una de las bases de los equipos. Una competición espectacular y del máximo nivel mundial de la vela, que por primera vez visita nuestra bahía. Inédita en Cádiz, inédita en España y naciendo en el mundo entero. Aquí van a estar los mejores regatistas del mundo, sin lugar a duda, todos los mejores regatistas del mundo van a estar en Cádiz. Además de la competición de los catamaranes F-50, la organización de la SailGP contempla un amplio programa de actividades complementarias para la promoción de la vela. Entre ellos se incluyen regatas paralelas de la clase WASP, en la que participarán 16 jóvenes preseleccionados menores de 21 años. Además, el programa Inspire SailGP prevé más actividades deportivas, lúdicas y de aprendizaje, para estimular la afición a la vela y a la náutica entre los más jóvenes. Y SailGP facilita que a través de distintos programas, como Cádiz o Inspire, el programa Inspire en general, pues las jóvenes promesas puedan trabajar en algunos momentos, acompañarles, saber qué es lo que se hace en un circuito vena profesional. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente para Cádiz y para mucha gente que va a venir a Cádiz a esto. O sea, para estos programas viene gente de toda España y de toda Europa. Así, del 7 al 11 de octubre, Cádiz de nuevo se convertirá en capital de la vela, gracias a la SailGP. Y en la crónica deportiva, el Cádiz y el Barcelona que empataron a cero en el nuevo Mirandilla. La expulsión de Frenkie de Jong en el minuto 64 marcaría el devenir del choque que pudo llevarse cualquiera en el tramo final del partido. El Cádiz Club de Fútbol igualó ante el FC Barcelona que el nuevo Mirandilla y sumó un punto más en su lucha por mantener la categoría. Más de 12.000 espectadores disfrutaron de una cita muy esperada y llenaron de colorido el graderío del Coliseo gaditano, con un ambiente previo y durante el choque muy similar al que se vivía antes de la pandemia. En el primer acto la nota negativa sería la lesión de Fali, que a cinco minutos de alcanzar el descanso debía retirarse en camilla. Ter Stegen evitaba el tanto de Negredo poco antes de marcharse los equipos a vestuarios y los blaburanas apenas inquietarían el marco defendido por Ledesma. En la segunda mitad, Memphis Depay perdonaría el 0-1 a los cinco minutos tras una buena asistencia de Luke de Jong y después sería protagonista en otra acción individual. En el 64, Frenkie de Jong sería expulsado por doble amarilla, la primera en un anotazo sobre Perea intentando protegerse y en la segunda barriendo al Pachaspino. Los de Cervera se volcarían para tratar de aprovechar la superioridad numérica. Salvi en el 80 no acertaría superar a Ter Stegen y en el rechace sobrino no encontraría portería. En el 93, Depay cruzaría en exceso su lanzamiento tras finalizar una contra en superioridad que podría haber dado el triunfo a los de Koeman. Y en la última acción, Tomi Alarcón contaría con la opción para ganar, pero su lanzamiento mordido no inquietaría al meta alemán del conjunto catalán. El partido se puso para ganarlo por el ida y vuelta. En el ida y vuelta éramos más peligrosos nosotros que ellos, pero al final pudimos perderlo también. Entonces, bueno, nos llevamos a un punto que es contra el Barcelona. Hay que sacar conclusiones buenas porque la intensidad por lo menos es la que a mí me gusta y es lo que nosotros tenemos que poner porque luego vemos que nos faltan muchas cosas. Pero la intensidad y el ritmo ha sido mucho mejor que otros días. Sin tiempo para saborear el punto, el conjunto calista prepara su visita a Vallecas del próximo domingo. Se enfrenta al rayo a partir de las seis y media de la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con nubosidad matinal tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 26 grados de máxima y los 17 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos a primeras horas del día en la costa más occidental y soleado en el resto. Las temperaturas mínimas en descenso que marcarán entre los 27 grados de máxima y los 12 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de poniente flojos. Para el domingo la provincia amanecerá con nubosidad alternando con claros. Las temperaturas en descenso y con vientos del noroeste y de poniente. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La Asociación de la Prensa de Cádiz ha entregado hoy el premio Agustín Merello a la periodista Pepa Bueno, actual directora del periódico El País. El jurado ha valorado el periodismo de denuncia y su implicación con causas como el feminismo que durante toda su carrera profesional ha realizado la periodista extremeña. Pepa Bueno ha recibido el premio Agustín Merello de la Asociación de la Prensa de Cádiz con la colaboración de la Fundación Caja Sol. Hace mucho tiempo que no hacía tanta falta un periodismo ejercido con fineza, un periodismo ejercido con inteligencia, con respeto hacia los demás, particularmente hacia quienes no piensan como nosotros. Hay que recuperar y reivindicar la palabra respeto e incluirla en todos nuestros discursos y en todas las ocasiones que se nos presten respeto. Y hay que defender un altísimo sentido del compañerismo. Y un apunte más porque arranca este viernes la nueva edición de Alcances con la proyección de la película Callejeras de Silvia Moreno en el Castillo de Santa Catalina. Mañana sábado, Onda Cádiz emitirá la gala de DocuExpress. Comienza el Festival de Cine Documental con una programación llena de propuestas de calidad. La película de Silvia Moreno Callejeras será la encargada de inaugurar esta cita que cumple 53 ediciones y será en el Castillo de Santa Catalina. Ya el sábado, los amantes del cine documental podrán disfrutar desde las 5 y media de la tarde de las proyecciones de las películas de la sección oficial que se podrán ver en el Teatro del Títere de la Tía Norica y que contarán con la presentación de los cineastas. Por su parte, el eco a partir de las 9 de la noche acogerá el ciclo de cortos musicales a la fresquita, una selección de obras de temática musical que irán seguidas de un concierto. Para los que no pudieron asistir a la gala de DocuExpress, la RTM emitirá a partir de las 10 y media de la noche este concurso de cine urgente, donde se dará a conocer el ganador de esta octava edición. Ya la jornada del domingo, el Espacio de Cultura Contemporánea Eco acogerá a partir de las 11 de la mañana el primer desayuno con realizadores, que contará con Raquel Marqués y Pablo Marte, entre otros. Por la tarde, a eso de las 5 y media, el Teatro del Títere, la tía Norica, vuelve a abrir sus puertas para ofrecer distintas proyecciones, tanto de la sección oficial de largometrajes como de cortometrajes. También las salas de multicines, el centro harán lo propio, en este caso con una de las cintas de la sección Cádiz Produce, así como con el ciclo homenaje a Arantxa Aguirre. Así concluimos. Ya saben que pueden seguir informados en ondacadiz.es el lunes. Regresan Noticias Cádiz en primera edición en directo a partir de las 2 y media de la tarde. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. ¡Gracias!